Buenas tardes, ¿a qué orquesta perteneces? Buenas tardes, pertenezco a la orquesta de Guzmilpan. ¿Qué tiempo tienes en la orquesta? Un año. ¿Qué instrumento tocas? El violoncello de tres cuartos. ¿En qué te ha beneficiado estar en la orquesta? Distribución. Dice, bueno, según yo soy más responsable porque llego bien tarde de la orquesta y tengo que hacer mi tarea así en la noche. ¿Qué es lo que más disfrutas de estar en la orquesta? Estar con muchas personas, con mucha gente, mucha gentuza. Gracias. 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 Gracias.